¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos años qué? ¿70s? ¿80s? ¿Más atrás? Tengo 72 años cumplido. ¿72 años en la danza? Todavía sí. Ahora usted es el encargado. ¿Cómo llega usted a ser danzante? ¿Influencia de quién? ¿Dónde aprende? ¿Quién le enseñó? Cuando yo empecé a bailar, empecé con una danza del barrio donde yo vivo, se llama Santana. Ellos bailaban tipo Zacatecas, penacho redondo. Empecé yo a bailar. Entonces de ahí yo me cambié a otra danza que se llamaba Santana, ¿sí? Ya bailando más fuerte. Sí, sí. Entonces ya de ahí me cambié a otra danza que era de la comunicación de frumillo. Sí. Ya de ahí yo ya me aparté. Sí. Por mí en el grupo. Muy barato. Y hasta la fecha. ¿Y de quién? ¿Dónde? Pero después ustedes sufren la variante del tipo de danza parecido a Torreón? Yo lo agarré tipo Torreón. Principalmente yo le voy a seguir. ¿Con quién aprendió ahí ese tipo de danza, de ese estilo? Nosotros lo aprendimos viendo en Temastián. En Temastián. ¿Con quién? ¿Se acuerda de la persona, de las personas, del grupo? Cuando yo empecé allá yo conocí a un muchacho, Juan Acosta de Torreón. Juan Acosta de Torreón. Sí, simplemente el Bolas. ¿El Bolas? Juan el Bolas. A ver, ¿cómo no? Conocí a Pancho Camacho. Ajá. Conocí a... Capitán de la danza, uno se llamaba... ¿Uno se llamó Jero? Sí. Sí, 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 sí. Sí. Inclusive, este... Yo tengo bien los Temastián, Marcos. No. 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 Este toma, la... La... La idea de... El estilo de danza. Otro estilo de danza. Yo tomé ese tipo de torreón. Sí. Fanté primero... aquí un torreón. Sí. Entonces el tipo de danza. Ajá. Ahora, ya todos está en el mismo tipo. Hay una cantidad muy grande de danzas que nacen pues a partir de usted, vamos, ¿verdad? Usted genera la primera danza de ese estilo y de ahí surgen ya las demás. Sí, conmigo salieron más muchachos. Ahí va el... Porque siempre es un fenómeno interesante eso, ¿no? El hecho de saber de dónde venimos, ¿verdad? Porque en Zacatecas hay una variedad muy grande dentro del mismo género de la danza de matachines. Y aquí está esa particularidad que todas son importantes, pero aquellas que tienen mayor presencia sean del estilo de Torreón, siendo de Frenillo. Ahora, hablamos de vuelta bailando, esperamos de acuerdo a seguir el mismo tiempo. Otra vez, después va aquí un primer día. Sí. Ya no se puede ver lo mejor. ¿Retomar? Sí, las pizadas y todo. Porque eso es importante, ¿no? Claro, es habitual, precisamente. Sí. No es igual las pizadas. Es igual, está bien, ¿no? O sea, hay un refrigerador, ese tipo de... El refrigerador, tipo de... Un refrigerador, tipo de... ¿Qué pizadas, si está. Está retomando lo que fue? Que fue más antes. Eso, eso es importante. Y oiga, también retoma en un momento dado, mudanzas, pisadas, todo. En aquellos años, tipo el niño, la viborita, las caleritas, el toro, el ardillo, el cubano. ¿Y todavía los hacen o está en proceso de volver a reconstruirlos? Tengo una danzita de pulchamaquitos, nietos, hijos y viñetos, componen la danza de Santana. Muy bien, entonces ahora la danza de Santana, usted también lo ha acompañado durante mucho tiempo, durante mucho tiempo en las danzadas. Sí, ahorita son 55 años, tengo bailando para la danza de Santana. Entonces ya decidimos retomar nuestro ritmo que traíamos, porque ya ahorita todo es tipo torreón. Entonces automáticamente nosotros queremos traer nuestro estilo, que es Fresnillo Zacatecas, como se bailaba antes. Incluso estamos enseñándole a los niños los pasos, tal y como son, como era, se bailaba antes. Así es, sí. Para retomar nuestro estilo, pues. Sí, porque eso es lo que da identidad. O sea, cada comunidad tiene su estilo, su forma. Entonces es importante, si en un momento dado se perdió por alguna circunstancia, tratar de retomarlo. Y qué bueno que en estos momentos que ustedes, que todavía están, ¿verdad? Que tenemos la fortuna de tenerlos todavía, pues piensen en eso. A ver, vamos a dejarle a nuestros nietos lo que fuimos nosotros, porque es la raíz, ¿verdad? Incluso.